Gracias. 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 En primer lugar, hemos autorizado una prórroga de un contrato de servicios para reducción de daño a captación y atención en proximidad a personas dependientes en situación de exclusión social mediante unidad móvil y atención domiciliaria que se hace a través de Madrid Salud. Se ha dispuesto un gasto plurianual para esto de 1,5 millones de euros para prestar este servicio hasta 2023. El servicio de la unidad móvil incluye programas de captación, atención sanitaria básica, reducción de daños, atención social básica y de sustitutivos de opiáceos. En la atención domiciliaria, por su parte, lo que se hace es abordar la adicción y la supervisión de tratamientos farmacológicos prescritos en los centros municipales de atención a las adicciones. Se controlan las sintomatologías y patologías asociadas a esos consumos y se coordinan los dispositivos intervinientes y se hace seguimiento psicológico y de problemas sociales vinculados. Este servicio durante 2019 atendió a un total de 439 personas, en su mayoría varones, el 77,5%. Además, se impartieron 12 talleres sobre la prevención de sobredosis a profesionales en la red de personas sin hogar y de adicciones de la ciudad. Como ustedes saben, el Ayuntamiento de Madrid dispone de 10 centros de atención a las adicciones, 3 de ellos de titularidad municipal y 3 concertados con Cruz Roja y con Cáritas, así como una unidad móvil que se desplaza a los centros de atención sin hogar. Quiero resaltar también que durante esta crisis provocada por el coronavirus, los centros de atención a drogodependientes siguen funcionando, prestando siempre atención telefónica, se intenta atender de esta forma prioritaria por esta vía y turnándose también en la atención presencial, garantizando de esta manera el servicio y la continuidad de los tratamientos. Y además, también desde el Instituto de Adicciones, la unidad móvil está reforzando la atención en los centros de la red de atención a personas sin hogar, en el caso de IFEMA, por ejemplo, a personas sin hogar con adicciones. En segundo lugar, hemos aprobado también el plan de reparcelación de la colonia experimental de Villaverde, un paso fundamental para poder revitalizar esta zona urbana obsoleta y mejorar la calidad de vida de los casi 800 vecinos que llevan muchos años reclamando la intervención en este ámbito. Este plan, que parte del área de desarrollo urbano que dirige el concejal Mariano Fuentes, supone la ordenación de los suelos y marca el punto de partida para que se pueda proceder a la urbanización, a la rehabilitación y a la renovación de edificios, así como a la mejora del espacio público y de las zonas verdes. Gracias a este paso, los vecinos van a poder contar con calles y con parques cuidados en zonas donde ahora solo hay un espacio degradado. El Ayuntamiento de Madrid obtiene por esta vía 4.700 metros cuadrados de viario y 5.400 metros cuadrados de zonas verdes. Además, el planeamiento permite incrementar la edificabilidad existente en un total de 18.600 metros cuadrados hasta alcanzar los 32.000, con el objetivo fundamental de conseguir viviendas de mayor tamaño en esa zona para quienes ya habitan allí. Esta actuación, es importante resaltarlo, no generará ningún coste para los vecinos ya que lo asume el consistorio. Tras esta reparcelación de la colonia experimental, se acogerán importantes transformaciones, primero con la urbanización del barrio y, en segundo lugar, con la rehabilitación y renovación de ese parque de viviendas. En tercer lugar, hemos aprobado también la modificación del proyecto de urbanización del área de planeamiento específico de la ciudad aeroportuaria Parque de Valdebebas, que permitirá acometer las obras del Parque Central de Valdebebas en el distrito de Hortaleza. La urbanización de este parque y de otras zonas verdes también pendientes, promovida por la Junta de Compensación de este ámbito, tendrá un coste de 20,4 millones de euros, como digo, asumidos por la Junta de Compensación del ámbito y estarán supervisados, en todo caso, por el área de obras y de equipamientos. El espacio contará con una superficie de alrededor de 80 hectáreas que completará el conjunto de parques y jardines que hacen de Valdebebas en estos momentos uno de los desarrollos con mayor porcentaje dedicado a zonas verdes. Supondrá, además, un área de transición entre el núcleo principal residencial y el actual Parque Forestal de Valdebebas. El espacio incluirá, además, una laguna estacional creada a partir de las líneas de drenaje del arroyo de Valdefuentes que allí se encuentra. Aparte del Parque Central, el proyecto incluye a jardinamientos de menor escala en la zona, como son las glorietas de Antonio Perpiñá y de Antoñete y la calle Julio Cano Lasso. Y estos son los asuntos más importantes que hemos tratado. ¿Había algún acuerdo más del que le dará cuenta la vicealcaldesa? Sí. Muchas gracias. Y estamos, como saben, iniciando diversas iniciativas que tienen que ver con el tiempo en el que estamos viviendo y tratando de facilitar la vida, que ya sabemos que es muy complicada, de los madrileños en estas épocas de confinamiento. Así que lo primero que quería decir era, de nuevo, y como decimos cada junta de gobierno, es gracias a todos los madrileños por la responsabilidad que están demostrando, porque son mayoría los madrileños que se están quedando en casa, que están asumiendo la situación en la que estamos con absolutamente responsabilidad. Y, desde luego, desde este equipo de gobierno, agradecer la reacción tan extraordinaria que están teniendo, la responsabilidad y la madurez. Eso va a conseguir que consigamos salir de esta situación lo antes posible. Y, en este sentido, con el fin de facilitar las condiciones en las que las familias viven en casa, nace Compartimos Barrio, que es una web del Ayuntamiento de Madrid, que quiere ponérselo más fácil a los vecinos. Lo que hemos creado es un mapa interactivo a través del cual los ciudadanos de Madrid, distrito por distrito, van a poder saber qué comercios, qué actividades, principalmente esenciales, y qué asociaciones que ofrecen voluntariado están disponibles cerca de sus domicilios. Lógicamente, los madrileños no se van a tener que dar de alta para poder utilizar ese servicio, pero sí que van a poder saber cerca de sus casas cuáles de estas actividades, cuáles de servicios de hostelería, restaurantes, cafeterías, están disponibles con su horario, con su disponibilidad, lógicamente cumpliendo las cautelas establecidas por el decreto de alarma. Y también, a la vez, van a tener disponible cuáles son las empresas que se dedican al transporte, a la logística, a la distribución, que también están situados cerca de su domicilio. Lo que buscamos con esto es, sobre todo, trazar, fomentar en la medida de lo posible, que también se consuma en ese comercio más pequeño, el comercio de proximidad, el comercio de barrio, que tan necesario es para nuestros barrios, tratar de apoyarles lo máximo posible, porque, como sabéis, estamos tratando de ayudar a todos los ciudadanos durante esta crisis, pero también estamos pensando en el día después. Lo siguiente que queremos anunciarles es que nacen los encuentros digitales en el Ayuntamiento de Madrid, dentro del proyecto de Madrid-Sala al Balcón. Queremos que los madrileños sepan cómo están afrontando también esta crisis nuestros empleados, los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid. Así que, dentro de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Madrid, les queremos explicar lo que se está haciendo. Cómo se está viviendo esto dentro del Ayuntamiento de Madrid, el papel que están ejerciendo distintos profesionales dentro de nuestro Ayuntamiento. Cómo están ayudando cada una de estas actividades a mejorar la situación de pandemia o a contribuir con sus servicios. Vamos a llevar a gente del SAMUR Social para que expliquen a los ciudadanos qué es lo que estamos haciendo desde el SAMUR Social, del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, y de distintas áreas de limpieza, por ejemplo, para que también los ciudadanos puedan hacerle sus preguntas. Y creemos que esto va a ser de utilidad, uno, para valorizar lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento, lo que están haciendo todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid, que, sin duda, están haciendo un gran esfuerzo, pero también para que la ciudadanía sepa un poco más de todas las cosas que se están haciendo, del esfuerzo extra añadido que les está exigiendo esta crisis, pero también esos pequeños detalles, esas pequeñas dudas que muchas veces se tienen y que es el momento para plantearlas. María López, DF, Dani del Sol, Servimedia y Paco Arjona, de Radio Nacional, preguntan lo siguiente. ¿Se plantean pedirle al Gobierno que permita de manera controlada una salida de los menores a la calle una vez al día? Preguntan también, bueno, como no sabemos cuándo terminará el confinamiento, si hay que hacerse la idea a los madrileños de la vuelta a la normalidad de una forma gradual. También de confinamiento preguntan si el alcalde alargaría el estado de alarma más allá del 11 de abril y, en este sentido, si se alargara el estado de alarma, si hay algún riesgo o se cree que hay algún riesgo de asaltos a supermercados, como ha ocurrido en alguna zona de Italia. Muchas gracias. En relación con las posibles medidas de relajación del confinamiento y, más concretamente, respecto de los niños, la postura de este ayuntamiento es que, en este momento, tenemos que atender al decreto de estado de alarma, que es hasta el 11 de abril. Y, por tanto, una vez que se vea y se evalúen los resultados del estado de alarma, podremos establecer otras medidas adicionales, en su caso, que puedan facilitar la relajación del confinamiento, porque somos perfectamente conscientes del desgaste psicológico que supone estar confinado en casa y del desgaste, lógicamente, que también supone para los niños. Esta es una reflexión que vamos a tener que hacer, pero creo que, en este momento, es una reflexión que no toca, porque el confinamiento, tal y como está planteado en el estado de alarma, todavía tenemos hasta el 11 de abril y lo que habrá que hacer es evaluar, debidamente, cuáles son los resultados de ese confinamiento y, en función de eso, actuar. Esto también tiene relación, obviamente, con si volveremos a recuperar la vida con total normalidad o, por el contrario, tendremos todavía una serie de restricciones. Parece razonable y lógico, dada la gravedad de la situación, que, desde luego, desde el momento en que acabe el estado de alarma, no vamos a poder recuperar inmediatamente la vida ordinaria, tal y como la recordábamos, sino que vamos a tener que modificar comportamientos y pautas y hábitos que teníamos asumidos e interiorizados, pero que se justifica como consecuencia de que el coronavirus no va a desaparecer porque desaparezca el estado de alarma y que, por tanto, posiblemente, seando realistas, tenemos que decirle la verdad a los ciudadanos, tendremos que modificar algunas pautas y comportamientos. No vamos a recuperar inmediatamente la normalidad cotidiana a la que veníamos acostumbrados. Y, en relación con que se puedan producir determinados saqueos en los supermercados, creo que es un escenario que, en estos momentos, no manejamos en la ciudad de Madrid. Creo que los madrileños están respondiendo de forma admirable a lo que se les ha pedido, a los sacrificios que les ha pedido. Yo creo que somos una sociedad que, además, tenemos mecanismos sociales de cohesión y de protección lo suficientemente fuertes como para que no se tengan que producir, desde luego, esas escenas que se han vivido en algunos lugares. Hay dos preguntas de asuntos sociales, una de José Corriente y otra de Víctor de Elena, de funcarralpardo.com. Son las siguientes. ¿Tienen datos actualizados de cómo está funcionando el teléfono de atención a los mayores? ¿Y qué distritos están precisando más atención por parte de los servicios sociales? Sí, tenemos datos actualizados de cómo está funcionando el servicio de atención a los mayores. Y la verdad es que los datos son verdaderamente impresionantes. Se han registrado 3.500 llamadas a este teléfono y se han hablado durante 240 horas. Es decir, que durante todos estos días ha habido muchos mayores que han querido buscar a través de este teléfono la proximidad o combatir la soledad sobrevenida, la soledad no deseada con voluntarios. Nos consta que la experiencia está siendo muy satisfactoria tanto para los mayores como para los voluntarios. Y tanto es así que se han puesto en contacto con nosotros desde Zaragoza y desde Andalucía para replicar esta práctica. Les ha gustado mucho para replicar el teléfono. También lo quieren poner en marcha ellos y nos han pedido esa experiencia para que la compartamos desde el Ayuntamiento. Y por otro lado, también con la Comunidad de Madrid vamos a empezar a trabajar conjuntamente para que ellos también, los mayores de la Comunidad de Madrid y de fuera de la Ciudad de Madrid, también se puedan beneficiar de este número de teléfono y también puedan recibir el mismo trato. Y por otro lado, los distritos que más demanda están teniendo son Ciudad Lineal, Usera y Puente de Vallecas. Esos son los distritos que más demanda están teniendo. Se está atendiendo muy bien. De hecho, lo que estamos reforzando más en estos tiempos todavía es precisamente el área social. Se están teniendo acuerdos muy importantes. Estamos tirando de colaboración público-privada. Aprovecho para decir que este Ayuntamiento agradece expresamente a todas las empresas privadas que durante este tiempo nos han querido apoyar, han querido solidarizarse y han querido ayudar a los vecinos madrileños. A este Ayuntamiento le da igual de dónde venga el dinero si es privado en este caso. Nosotros le queremos agradecer expresamente a todas esas empresas, en este caso a la Caixa y al Corte Inglés también, que nos han dado tarjetas para las familias más necesitadas en el caso de la Caixa de 2.000 euros. En el caso del Corte Inglés van a ser a una serie de familias también. No tengo exactamente el número, pero sí que vamos a canalizar esas ayudas para que lleguen a las familias más necesitadas. También estamos adoptando distintas medidas que les iremos anunciando, pero a día de hoy la atención está siendo buena, ha incrementado lógicamente, pero está siendo cubierta. Sobre material, preguntan Adrián Prado de la Cadena SER y Lucía Martín de Madrid Diario. ¿Qué parte del material que ha comprado el Ayuntamiento ya está disponible? Y si han tenido problemas en la compra, como les ha pasado al Gobierno Central y a la Comunidad de Madrid. También, ¿a qué colectivos de trabajadores municipales se está dando prioridad para el uso de ese material? Sí, respecto a las dificultades de la compra de material, evidentemente estamos teniendo dificultades como todas las Administraciones lo están teniendo y efectivamente desde el Ayuntamiento de Madrid hemos hecho compras muy, muy importantes para poder proteger de una manera adecuada a todos nuestros servicios. Algunas de ellas efectivamente ya han llegado y otras van a ir llegando a lo largo de los próximos días. Por darle algunas cifras concretas de resumen, desde el inicio de la crisis hemos podido dar a nuestro personal crítico y prioritario y esencial en torno a 200.000 mascarillas, de las cuales, bueno, en torno a 150.000 han sido adquiridas por parte del Gobierno municipal y en muchos casos también se han producido a través de donaciones. Por lo tanto, en torno a 200.000 mascarillas, en el caso de guantes 25.000, también estamos en disposición ya de tener, hemos adquirido los 40.000 muestras para poder recoger los PCR que se están haciendo ya. Ya se han hecho hasta la fecha en torno a 1.500 pruebas de PCR a empleados municipales y evidentemente seguimos recibiendo ese material. 8.500 dosis de gel hidroalcohólico, 10.000 gafas protectoras, 10.500 kilos de desinfectante, pero efectivamente todavía faltan algunas partidas importantes por llegar y evidentemente estamos teniendo dificultades para poder traerlas a España, pero estamos seguros de que en los próximos días van a poder estar aquí. Respecto a los colectivos a los que se está dando estos materiales sanitarios, pues evidentemente, en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, a nuestros propios sanitarios, al SAMUR y a los Servicios de Madrid Salud, que como ustedes conocen son los que están haciendo esos test PCR en colaboración con el Instituto de Investigaciones Agrarias y al que agradecemos nuevamente que nos esté facilitando ese laboratorio para poder hacer esas pruebas que, como digo, ya hemos hecho en torno a 1.500. Por supuesto, nuestra Policía Municipal, nuestros bomberos, que están haciendo una labor impresionante también en la desinfección tanto de nuestras propias instalaciones y vehículos como de residencias de mayores en la ciudad de Madrid. Por supuesto, también a la funeraria municipal, que tiene una carga de trabajo, como ustedes pueden imaginar en estos momentos, pues que hasta triplica en algunos casos la actividad habitual que se suele tener. Servicios sociales en todos sus ámbitos, tanto desde lo que es la ayuda a domicilio como el trabajo con las personas sin hogar. Mercamadrid también es un punto que estamos tratando de cuidar muy especialmente por lo que implica el tener garantizado, por supuesto, como lo está, el abastecimiento de esos alimentos que son esenciales. Limpieza, movilidad, en fin, todos los servicios que están catalogados como esenciales en el decreto que el alcalde hizo desde el inicio de esta crisis. Se están recibiendo el material que nos está llegando y en los próximos días, cuando lleguen los nuevos pedidos, pues lógicamente se les seguirá dotando de ellos. Sara Becerro y Dani del Sol. Sara Becerro de Radio, Dani del Sol, Servimedia, preguntan por las multas de hoy. Después de varios días que estaban en 400, hoy han subido a 700. ¿A qué creen que se debe esa subida? Y por qué la mayoría de días el distrito más multado es Puente de Vallecas. Es cierto que se ha producido un repunte de las sanciones que se ha impuesto por la Policía Municipal en los últimos días. Nosotros apelamos a la responsabilidad de todos los maileños. Estas multas no van a empañar la ejemplar actitud de la infinita mayoría de los maileños que están cumpliendo con responsabilidad total y absoluta el confinamiento decretado en el estado de alarma. 700 sanciones es inapreciable en una población de 3,3 millones de habitantes que aproximadamente tiene la Ciudad de Madrid y además con una presencia intensiva de la Policía Municipal 24 horas al día, siete días a la semana. Por inapreciables que sean estas cifras, vamos a tener un comportamiento absolutamente de ejemplar en relación con la persecución de cualquier actitud o conducta que vulnere el estado de alarma en la Ciudad de Madrid. Aunque haya uno que esté incumpliendo el estado de alarma, que tenga claro que nos pone en riesgo a todos, que la conducta irresponsable de una sola persona pone en riesgo al conjunto de la sociedad y, por tanto, aunque sean 700 y se haya producido ese repunte, nosotros vamos a seguir persiguiendo todas estas conductas y aplicando todas las medidas contenidas en el decreto del estado de alarma. Ese repunte puede obedecer también al desgaste que se produce, lógicamente, como consecuencia de tantos días de confinamiento y que, por tanto, las personas pretendan salir a la calle de una u otra manera, pero hay que concienciarles de que la mejor manera de que puedan salir a la calle lo antes posible es precisamente quedándose en casa el mayor tiempo posible. Y, por tanto, que aún sabiendo y siendo conscientes del sacrificio que les solicitamos, este sacrificio tiene su justificación en que de esta manera podrán salir de casa lo antes posible. Por eso, desde luego, el Ayuntamiento de Madrid va a seguir sancionando todas las conductas por inapreciables que sean las cifras en relación con el conjunto de la población y vamos a poner todas las medidas en marcha que sean necesarias para que esas sanciones lleguen al nivel de cero, que es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo, aunque sabemos, obviamente, de la dificultad que esto se pueda llegar a producir. Pero recordémoslo que una sola conducta irresponsable nos pone también en peligro a todos. José Corriente, de Telemadrid, pregunta si las víctimas del COVID-19 tendrán un memorial en la ciudad de Madrid y si hay cifras de cuánto se ha reducido la contaminación en Madrid durante estos días. El otro día, la presidenta Díaz Ayuso ya anunció su intención de que hubiera un memorial para las víctimas del coronavirus, así como para los sanitarios, y además apunto que quizás el lugar adecuado sería precisamente Madrid-Nuevo Norte, lo cual nos parece razonable, porque en estos tiempos de desesperanza y confusión, actuaciones y apuestas de futuro como Madrid-Nuevo Norte deben redoblar los esfuerzos que tenemos que hacer entre todos para salir lo antes posible de la pandemia en la que nos encontramos. Y, por tanto, por supuesto, que habrá un monumento, desde luego, a las víctimas, como habrá también un monumento a los héroes sanitarios que en estos momentos, cada minuto, están tratando de salvar vidas en la ciudad de Madrid. Hablamos de héroes sanitarios, como también hay héroes en la policía municipal, como también hay héroes en el SAMUR, en el SAMUR social, en la funeraria, por supuesto, en Madrid Salud. Hay muchos héroes que están todos los días desde el servicio público, garantizando el funcionamiento de la ciudad y salvando vidas. Pero hay que decir una cosa, todos podemos ser héroes. Todos tenemos la capacidad para poder ser héroes. Ser héroes en estos momentos es cumplir con el deber y la responsabilidad. Son héroes los sanitarios, grandes héroes, pero también son héroes a todos aquellos que están confinados en sus casas, todos aquellos que están respetando el estado de alarma, todos aquellos que desde la responsabilidad individual construyen una mejor sociedad. Por tanto, haremos un monumento a las víctimas, haremos un monumento a los héroes, pero que todos aquellos que cumplen con su deber y su responsabilidad, en estos momentos, también tienen la condición de héroes. Que todos aquellos que entienden que la mejor forma de parar la pandemia y construir una sociedad mejor es desde su responsabilidad individual, también son héroes. Por tanto, todos podemos ser héroes en la ciudad de Madrid. Seamos todos héroes, cumpliendo con nuestro deber y con nuestra responsabilidad. Carlos de la Roca de Europa Press pregunta si está pensando el Ayuntamiento en controlar de algún modo los paseos de los ciudadanos con perro y cómo podría articularse dicho control. Bueno, en relación con la segunda pregunta que se formuló respecto de los datos de contaminación, la contaminación ha bajado considerablemente en la ciudad de Madrid. Estamos evaluando en estos momentos los datos, pero es cierto que la calidad del aire ha aumentado aproximadamente en un 60% y los datos, de todas formas, de las estaciones de calidad del aire que la miden a lo largo y ancho de la ciudad de Madrid, de las 24 estaciones que tenemos, están dando datos en directo en la página web correspondiente y, por tanto, ahí se puede comprobar. Es cierto que la contaminación ha bajado sustancialmente en la ciudad de Madrid. Y en relación con el control de los perros, nosotros apelamos a la responsabilidad individual. Nosotros no podemos poner un policía municipal detrás de cada madrileño, no podemos poner un policía municipal detrás de cada persona que saca el perro a pasear. Nosotros hacemos todos los esfuerzos necesarios para cumplir y hacer cumplir la normativa del decreto del estado de alarma, pero no tenemos capacidad para llegar a la conducta individual de todos y cada uno de los madrileños. Por tanto, sin perjuicio de que se puedan castigar conductas por la policía municipal, como puede ser que se paseen conjuntamente varios perros o que se establezca una charla en parques, como se ha producido, de dueños de varios perros conjuntamente, nosotros ahí lo que sí apelamos es a la responsabilidad. Estamos convencidos del compromiso que tienen los madrileños en este momento y, por tanto, lo que le decimos a los madrileños es que, en la medida de lo posible, desde luego, traten de que el paseo dure lo menos posible, de que el paseo se haga en los alrededores y en las inmediaciones de los domicilios correspondientes y que se hagan los paseos que sean imprescindibles. Por eso digo, nosotros la mejor medida que podemos adoptar en este caso es apelar a la responsabilidad individual de los madrileños, decirles que, desde su compromiso, podremos parar lo antes posible la pandemia y, en todo caso, la policía municipal, que no pueda haber un policía detrás de cada madrileño, siempre que vea una conducta susceptible de ser sancionada, procederá a incubar la correspondiente sanción. María López pregunta si se mantienen los retrasos en la empresa funeraria y, de ser así, de cuántos son esos retrasos, si se plantean realizar incineraciones fuera de Madrid y, también, si se plantean más medidas económicas para hacer frente a la crisis del coronavirus o, incluso, reelaborar los presupuestos de este año. Sí, respecto a las cuestiones de la funeraria, efectivamente, se han producido retrasos o se producen retrasos fundamentalmente en lo que se refiere a la actividad de incineración. Ha habido retrasos de dos o tres días en los pasados días y, bueno, eso se está consiguiendo abordar precisamente con todos los recursos que tenemos, pero, efectivamente, las incineraciones, sobre todo, tenemos una capacidad máxima que no podemos superar y, por lo tanto, igual que en los enterramientos no se está produciendo, en el caso de la funeraria de Madrid, esos retrasos, en el caso de las incineraciones, es más difícil de evitar, dado que la capacidad máxima es la que se está tratando de llegar a acuerdos también con otras funerarias para hacer cremaciones fuera de la ciudad de Madrid, pero, efectivamente, todas las funerarias están en una situación de mucha tensión respecto a sus servicios y, por lo tanto, no es sencillo que se produzca. Porque, ustedes tengan algunos datos, la actividad normal de la funeraria de Madrid en los días, tomamos como media del 9 al 31 de marzo, el año pasado, en este mismo periodo, fue de 54 servicios al día. En este caso, la media está siendo de 115 servicios y hemos llegado a picos incluso de 165 servicios en un solo día. Por lo tanto, es evidente que se producen tensiones y que hay momentos en los que se producen esos retrasos, como digo, en el caso de las incineraciones y, por lo tanto, ha habido que, en algunos momentos, frenar la contratación de esas nuevas incineraciones para poder asumir lo que venía de días previos. Pero, en estos momentos, estamos prácticamente al día con esas cifras que le digo y veremos cómo evolucionan, por supuesto, en los próximos días. Quiero aprovechar, si me lo permite, nuevamente, lo decimos siempre respecto a todos los servicios municipales, pero creo que, en este caso, hay que destacarlo muy especialmente el trabajo que se está haciendo desde la Funeraria Municipal de Madrid, todos y cada uno de los trabajadores de la Funeraria Municipal de Madrid, doblando muchos casos, incluso sus turnos, en fin, suspendiendo sus libranzas, haciendo un trabajo absolutamente imprescindible y esencial. Y creo que, desde el equipo de Gobierno, quiero señalarles, desde luego, que estamos muy en el apoyo a esas personas, precisamente a esos trabajadores, y muy cerca del trabajo que están haciendo y reconociendo ese inmenso trabajo que están haciendo también para la ciudad de Madrid, a pesar de estas horribles cifras. Sí, faltaría por contestar. Si se plantean más medidas económicas para hacer frente a la crisis del coronavirus o incluso reelaborar los presupuestos del 20. Se están, efectivamente, evaluando medidas económicas para afrontar la crisis del coronavirus. Probablemente, la próxima Junta de Gobierno traigamos unas modificaciones en las tasas, precisamente para poder ayudar a los empresarios y a los autónomos. Así que eso, ya estamos trabajando en ello. Y, de igual modo, también podemos ayudar a las empresas de otras muchas maneras. Aprovechamos para anunciar que el 010, a partir de la semana que viene, va a realizar servicios de asesoría, de apoyo a empresas y autónomos. Hemos trabajado en una línea específica, porque ahora mismo son muchas las pequeñas empresas y los autónomos que se están perdiendo en todo el mar y magnum legislativo que está saliendo ahora, en todas las modificaciones que está habiendo, en el hecho de cómo se realizan los expedientes de regulación de empleo temporales, en cómo han cambiado también las fórmulas desde el 18 que se hicieron los nuevos anuncios. Es decir, ahora mismo estamos detectando que los empresarios y los autónomos madrileños están muchos de ellos un poco perdidos y desde el Ayuntamiento se les quiere ayudar de esta manera, utilizando un teléfono que es el 010, que es el servicio de asesoría del Ayuntamiento, de asistencia, de información del Ayuntamiento. Un teléfono que hay que decir que incluso en los peores momentos ha tenido un comportamiento excelente. Prácticamente no ha habido ningún día en el que se produjesen rechazos y el tiempo de espera ha sido un tiempo de espera muy razonable, con lo cual ha respondido muy bien. Y estamos preparados para, desde este mismo teléfono, realizar esos servicios de asesoría, de ayuda a las empresas y a autónomos en estos momentos de crisis para que sepan hacerlo mejor. Y, en cualquier caso, también estamos estudiando una batería en total 50 medidas económicas que les presentaremos próximamente en la próxima agenda de Gobierno, seguramente. En relación con la segunda cuestión, que es la relaboración de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, nosotros no descartamos ningún escenario en estos momentos y, por tanto, no descartamos que se tengan que relaborar. No quiere decir que lo vayamos a hacer, pero sería imprudente en la situación en la que vivimos descartar cualquier opción, teniendo en cuenta la emergencia económica y social a la que nos vamos a enfrentar. Y, especialmente, nos preocupa la emergencia social, dado que el Ayuntamiento es la primera línea para parar, precisamente, que se puedan producir situaciones de vulnerabilidad. Por tanto, nosotros no descartamos ningún escenario. Pero es necesario, e insistimos al Gobierno de la Nación, tenemos 420 millones de euros que, si el Gobierno de la Nación nos autoriza, mañana podemos poner en la calle. Tenemos 420 millones de euros que, si el Gobierno de la Nación nos da el visto bueno y hace una reforma legislativa, pueden estar en la calle de forma inmediata para paliar la emergencia económica, para paliar la emergencia social en la ciudad de Madrid. Creo que los ciudadanos no entenderían que, en estos momentos, en que, más que nunca, desde las Administraciones tenemos que hacer un esfuerzo presupuestario y económico importante, hubiera 420 millones de euros que tengan que ir a la amortización anticipada de la deuda y no, precisamente, a paliar las consecuencias de la crisis económica y social tan brutal que se viene encima. Hoy hemos conocido los datos del paro. Esto va a ir a peor. Hay que decirle claramente a los ciudadanos que esto va a ir a peor, esta situación económica. Por tanto, no ahorremos ningún esfuerzo a las Administraciones. No nos ahorremos ningún esfuerzo ni ninguna medida que podamos adoptar para parar antes la emergencia económica y social, pararla lo antes posible. Y, por eso, volvemos a reclamarle desde el Ayuntamiento de Madrid al Gobierno de la Nación que nos autorice que haga la modificación legal pertinente para que haya 420 millones de euros que vayan a la primera línea de la lucha por evitar la emergencia social, por garantizar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad que van a tener el apoyo y la asistencia del Ayuntamiento y para paliar también las consecuencias económicas para los autónomos, los emprendedores y los empresarios en la Ciudad de Madrid. Creo, sinceramente, que no apoyar esta medida sería incomprensible para los ciudadanos dadas las consecuencias de la crisis económica y social que se viene encima. No estamos hablando del superávit del Ayuntamiento de Madrid. No estamos hablando de tocar el superávit del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando de 420 millones de euros que, si no van a la calle, van a ir a una amortización anticipada de deuda. Bueno, perdón. En línea con lo que acaba de decir el alcalde, decir que lo que estamos pidiendo nosotros, como Ayuntamiento de Madrid, lo ha expresado perfectamente, es que no se vaya a la amortización anticipada porque nos cuesta más dinero a día de hoy cancelarlo anticipadamente. Con lo cual, nosotros queremos disponer de ese dinero porque ahora mismo la gente y las empresas y los autónomos y los ciudadanos van a necesitar liquidez. Pero para que nos hagamos una idea de lo razonable que es esta medida que estamos pidiendo, esto no es una medida que tenga color político. Lo están pidiendo todos los ayuntamientos de España, sean de Ciudadanos, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, del que sea, del color que sea, todos los ayuntamientos de España estamos pidiendo, estamos pidiéndole algo que nos deje disponer de ese dinero. Ese dinero ahora mismo no puede estar cancelando anticipadamente deuda pagando intereses altos. Ese dinero lo necesitamos los ayuntamientos que somos la institución que está más cerca de los ciudadanos para poder invertir en políticas sociales y en nuestras empresas, nuestros comercios y nuestros autónomos porque somos los que más cerca estamos, porque somos los que reaccionamos más rápidamente, somos los que tenemos más agilidad para atender esta emergencia social y lo necesitamos ya y no podemos esperar a que se sigan retrasando en la adopción de este tipo de decisiones. Todos los ayuntamientos, insisto, todos los ayuntamientos, sean del Partido Popular, sean del Partido Socialista, sean de Ciudadanos, sean de Podemos, sean de quien sean, todos estamos pidiendo esto. Y aprovecho para decir que era algo que también defendía Pedro Sánchez desde hace muy poco. Así que, insisto, le pedimos al Gobierno y esto es muy importante porque vamos a necesitar este dinero porque lo van a necesitar nuestros ciudadanos porque va a haber una crisis de liquidez como lo estamos viendo por parte de muchas empresas y autónomos. Le pedimos que nos deje utilizar ese dinero porque si no se va a ir, insisto, a cancelación anticipada de la deuda que nos cuesta dinero. Así que, primero que nos lo deje utilizar desde luego y por supuesto que no nos lo quite. Pregunta Virginia de Europa Press si al igual que ha ocurrido con las comisiones el Ayuntamiento estudia que se celebren juntas de portavoces virtuales en los distritos. Ya se le ha dicho a los portavoces de los grupos políticos que sí se van a celebrar juntas de portavoces virtuales en los distritos. Quiero decir en esto que creo que el Ayuntamiento de Madrid no voy a decir que ha sido modélico porque creo que como institución estamos haciendo lo que debemos hacer. Desde que empezó la crisis hemos querido mantener reuniones periódicas frecuentes con los portavoces de los otros partidos políticos y así ha sido desde que hemos empezado. Tenemos reuniones con una periodicidad de entre tres o cuatro días en ocasiones algún día más pero estamos teniendo reuniones frecuentes. Esto es algo que está ocurriendo de forma aislada en Madrid no está ocurriendo en la mayor parte de los ayuntamientos no voy a citar a otros ayuntamientos pero esto no está ocurriendo en otros ayuntamientos. Nosotros hemos querido que así fuese porque entendemos que también en estos tiempos tiene que haber rendición de cuentas también en estos tiempos hay otros partidos políticos que hacen propuestas que pueden ser interesantes y nosotros queremos escucharlas y nosotros entendemos que estas crisis solo se afrontan con el consenso y creo que esto es muy importante y que Madrid de nuevo puede ser punta de lanza de lo que debiera ocurrir en el gobierno donde también a lo mejor sería interesante que se contase con los otros partidos políticos y se escuchase al resto de los partidos políticos nosotros desde luego lo estamos haciendo lo queremos seguir haciendo lo hemos hecho a nivel de portavoces de todos los grupos políticos lo vamos a hacer con las comisiones que si bien no van a producirse con la normalidad que se haría fuera de un estado de alarma se van a producir comisiones virtuales de los delegados de las áreas con los portavoces de los otros grupos políticos y también a nivel de los distritos se van a celebrar pues juntas de portavoces virtuales para que podamos nosotros también escuchar lo que dice la oposición y aprovecho para decir también que si nosotros les hemos tenido la mano y hemos entendido que esta rendición de cuentas se tiene que seguir produciendo también los otros grupos políticos están teniendo un comportamiento desde luego a la altura proponiéndonos cosas muy interesantes advirtiéndonos de cosas también muy importantes y creo que así es como funciona bien un gobierno escuchando a la oposición sobre todo y entendiendo que solo desde el consenso se salen más reforzados de estas crisis Pregunta Fernández de Ocidiario ¿Qué opina el alcalde de la forma de gestionar las preguntas en las ruedas de prensa de Moncloa? En primer lugar quiero agradecer a los medios de comunicación la extraordinaria labor que están haciendo en estos momentos es más importante que nunca que los medios de comunicación puedan trabajar puedan llegar a las casas de todos y cada uno de los españoles que están en situación de confinamiento y puedan transmitir información veraz por tanto aplaudo la labor y el trabajo que están haciendo los medios de comunicación en segundo lugar le diría al gobierno que los ciudadanos necesitan creer en las instituciones que los ciudadanos necesitan confiar en estos momentos en las instituciones que las instituciones tienen que ganar credibilidad en casa de todos y cada uno de los que están en una situación de confinamiento y para eso es necesario que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo para eso es necesario que los medios de comunicación puedan preguntar libremente para eso es necesario que el gobierno responda porque el problema no son las preguntas el problema es no tener respuestas el problema nunca es la pregunta el problema es si uno no tiene la capacidad de dar una respuesta pero aun en el caso de no tener la capacidad de dar una respuesta los ciudadanos son lo suficientemente maduros como para preferir una información que no se tiene a una información defectuosa parcial o sesgada los ciudadanos prefieren que las instituciones hagamos un ejercicio de humildad y les digamos no podemos responder esta pregunta en estos momentos que sencillamente evadir contestar una determinada pregunta porque los ciudadanos necesitan creer en nosotros están confinados en sus casas quieren creer quieren confiar quieren que les demos certezas y para eso tenemos que tener una política de comunicación en la cual no evadamos ninguna pregunta porque el problema no están las preguntas que se hagan sino en si se tienen o no se tienen las respuestas para esas preguntas por tanto animaría al gobierno de la nación a que no filtre las preguntas a que deje que libremente los medios de comunicación puedan hacer su trabajo a decirle a los ciudadanos que el gobierno está gestionando una situación muy compleja y que el gobierno va a dar la cara en todo momento y que no va a hurtar ni evadir ningún tipo de información ni ningún tipo de respuesta porque esa es la única manera de que los ciudadanos en sus casas confíen en las instituciones dejar que los medios de comunicación hagan su trabajo por eso le diría al gobierno que deje que los periodistas hagan su trabajo que dejen que pregunten que no se preocupen por las preguntas sino que se ocupen de las respuestas pues no hay más preguntas no hemos recibido más preguntas muchas gracias muy bien y si no que nos pregunten que les explicamos cómo se hace de antes